Hola Lovers, hoy les voy a presentar a mi familia, él es mi papá, él no saluda mucho, él es mi tío, él es mi primo, hola, eso se llama Tartán, síganlo en su programa de YouTube, él es mi hermanito de Pugos, hola Lovers, hola, ella es mi primita y aquel era mi hermanito, ahora les voy a presentar a mi tía y a mi mamá, bueno ella es mi tía, y ahí es mi mamá, y esa fue toda mi familia, la mitad, porque la demás está en otro canto, y la otra también en otro canto, así que bye. Bye.